Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Se agarran la voz hasta el mapa de la Cámara de Solís! ¡Se agarran el grupo en Bogotá, sí! ¡Está bien el grupo de Bogotá, sí, sí! ¡Está bien el grupo de Bogotá, sí, sí! ¡Está bien! ¡En Migoli! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Qué gran trabajo! ¡Felicitaciones! ¡Le dice el ciclismo colombiano! ¡El Quintana Roja sigue siendo importante en San Luis! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! De no haber sido por Nairo, creo que no hubiera sido posible y por el resto del equipo! ¡El 1-2-3 para Colombia en la general! ¡Sí! ¡Es gratificante! ¡Es... ¡Nor de hecho inmemorable! ¡El 2014 fue Nairo! ¡Ahora le correspondió a Dayer en su segunda presentación en carreteras argentinas! ¡Bueno! ¡Es una carrera muy hermosa! ¡Bueno! ¡Ojalá siga durante el resto de los años! ¡De la temporada y por mucho tiempo! ¡Porque ese apellido Quintana Roja se va a mantener por siempre! ¡Sí, sí! ¡Ya lo esperamos! ¡Bueno! ¡Bueno!